es inentendible que no quieran sentarse a discutir esto pero después de tantos años creo que querer entender la lógica del kirchnerismo es perder el tiempo ¿Cómo ves hoy día este año que se acabó y cuáles fueron los mensajes más fuertes que podemos recibir del Congreso que es finalmente uno de nuestros espacios principales de lucha, allí es donde defendemos nuestros principios y donde realmente queremos dar mensaje así que bueno, contanos cómo lo viste y qué crees que sirve para el año que viene, lo que has visto y luego vamos a temas más puntuales ¿Qué hemos podido hacer durante estos años y particularmente diría desde la pospandemia, porque también sabemos que la pandemia alteró todos los planes, los procesos las formas de trabajo ¿Nos hemos podido erigir en una resistencia republicana? Creo que este es lo más importante que logró hacer juntos por el cambio Fuimos una resistencia republicana y lo otro es que le elevamos mucho el costo de transacción a los que se sientan a negociar con el oficialismo No es gratis hoy y por eso yo siempre lo digo por ejemplo cuando el oficialismo quería cambiar la ley de paso ¿Cuál fue el discurso nuestro? Y esto era muy importante que todos los dirigentes nuestros lo transmitieran El kirchnerismo solo no tiene el número para poder eliminar las paso necesita cómplices ¿No? Y usar la palabra cómplices es muy importante no necesita socios no necesita gente que adhiera a esa idea necesita cómplices Cuando el kirchnerismo plantea subir un impuesto como nosotros planteamos no votar suba de impuestos ¿Ellos pueden subirlos igual? Sí, pueden De hecho lo han hecho muchísimo durante estos tres años ¿Con quién? Con la complicidad de algunos que en sus provincias se dicen opositores presentan una lista separada de la del frente de todos pero que después le votan todo al frente de todos ¿No? Este Esto por ejemplo para decirlo el movimiento popular de Rionegrino digamos ¿No? Ellos se presentan como una opción diferente a al kirchnerismo que ahora quiere encabezar y encarnar en la próxima elección probablemente Martín Soria pero en el Congreso son lo mismo ¿Hay cómo negociar ¿Hay cómo negociar con el kirchnerismo? Con racionalidad creo que ellos deberían buscar concluir de la mejor manera posible este ciclo electoral de ellos ¿No? El gobierno creo que debería ser el más interesado en que la economía no explote el más interesado en que se vayan resolviendo algunos de todos los problemas que ellos mismos generaron así que hay muchas posibilidades de que eso implique un diálogo constructivo con nosotros los que deberían estar más preocupados por el problema de la situación del mercado de alquileres no somos nosotros de la oposición ¿Eh? Es el gobierno porque esto hace que los alquileres se vayan por las nubes los pocos que hay suban desmesuradamente y también generan una carencia de hábitat accesible para la sociedad y si vos estás gobernando eso es un problema central para vos es inentendible que no quieran sentarse a discutir esto pero después de tantos años creo que querer entender la lógica del kirchnerismo es perder el tiempo ¿No?